Sí, la verdad que muy felices, muy emocionados, tanto ellos como nosotros. Y la comunidad como acompañó, atenta y también con mucha emoción al ver, por ejemplo, a tantas personas que estuvieron en el escenario. Hablamos desde los primeros pobladores de Formosa que tuvieron su descendiente, el vinieto del comandante Fontana, también tuvimos personas destacadas de la música, del arte. Rocío Barreto, también fue ganadora del Precosquín. También Patricia Montiel, ganadora del Precosquín como locutora nacional. La verdad que muchísimas personas que realmente se destacaron en el deporte, en la cultura y en otras áreas de la comunidad como alguien muy allegado, muy emotivo. Y que la verdad que hace tantos años que vivía en Formosa y ofreza un servicio a la gente como el señor Silva, que hoy tiene la joyería Silva, pero que pasó desde ser vendedor ambulante, de tener diversidad de trabajo, a tener su propia joyería. Muy, muy lindo todo, muy contento. Y como dice el intendente, comenzamos por algunos, pero son muchísimos las personas que hay que reconocer y por supuesto en las próximas ediciones la haremos haciendo. Bueno, feliz porque creo que tengo muchos premios en todos lados y cuando uno recibe un reconocimiento en su lugar, creo que eso es muy importante para uno. Bueno, sí, así que estoy feliz que se acordaron de mí porque yo vengo trabajando hace un montón de años. La idea es que se conozca lo que es el trabajo de la mujer huichí. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué haces y a dónde lo comercializas? Soy tejedora con la fibra de chaguar. La planta de chaguar crece todo lo que sea la parte chaqueña y nosotros del pueblo huichí trabajamos eso. Y hacemos desde la cosecha, todo el proceso hasta llegar a hacer las prendas. Y yo, gracias a Dios, puedo vender y vivo de esto. Y también, últimamente estoy trabajando con los museos. Me llaman para los investigadores, así. Y porque creo que la idea es eso, que se conozca. Soy profe de música, de hecho. Y hace 34 años que vinimos acá a Formosa. Y lo primero que hice fue a dar clases de música, profe de guitarra, profe de acordeón y otros instrumentos. Gracias a Dios, conocí mucha gente, gente buena. Hay muchos chicos de aquel entonces que empezaron con el instrumento y son semejantes. O sea, se dedicaron a la música o hicieron otras cositas. Pero gente grande ya que, bueno, da gusto esta progresión que Dios me dio. Que no es una progresión, sino es algo que realmente me gusta hacer. Ser reconocido, ¿qué significa en lo personal y más en un día como hoy que es el aniversario de Formosa? Mira, la verdad es algo valioso, algo que te entusiasma, que te agarra cierto orgullo, el que reconozcan la labor que hiciste. Como toda persona, no es fácil, no es fácil. Estuvimos momentos complicados, como sabrás, la época de la pandemia. La vivimos todos, fue difícil, pero yo aprendí de que las ganas de hacer algo tienen que superar siempre los momentos difíciles.